¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a hacer una apertura de Alpha Packs No me enrollo que luego pasa lo que pasa SeñorLeoboo28 nos deja estos pedazos de 55 Alpha Packs Que, por cierto, viene con la colección a Nighthaven Así que bueno, vamos a empezar abriendo estos packs Que la verdad es que son bastante antiguos Y me ha dicho que los podía abrir Pero creo que también me ha dicho que tiene la colección completa Así que, no sé si les saldrán duplicados De momento el uniforme de Rook Yo no me acuerdo de esta colección, la verdad A ver qué más les sale por aquí El casco de Jackal, que la verdad es que es bastante feo Pero bueno, no tiene la colección porque si no serían duplicados Bueno, uniforme de Mute, ese está guay No vamos a negarlo Ojo, el legendario El casco de Mute, este lo tengo yo, creo que en PC Si no me falla la memoria Están bastante bonitos, de los mejores cascos que habían dentro de esta colección Para la P90, ese buen camuflaje P90, pedazo de arma, ¿verdad chicos? Para la K, pedazo de arma también, ¿verdad chicos? Bueno, en el fondo, es que bueno Fuse y su armamento sería una cosa que habría que debatir El AK no es mal arma, pero No sé, yo le subiría algo, le subiría un poquito el daño a lo mejor o algo No sé, lo veo ahí flojillo Ojo por aquí, para la IQ y para Guamai ahora Que eso es lo bueno Ahora como reciclan armas Hay mucha gente que dice, oh vaya, reciclan armas, es malo y tal A mí no me parece mal, y otra para la MP5 Porque, bueno, usas armas que quizás Yo por ejemplo, la AUG de IQ no la usaba Ahora que la tiene Guamai, pues bueno, la uso un poco más, ¿no? Y luego además todos los camuflajes que tuvieses para él Pues ahí lo tienes Bueno, empezamos, nebulosa, basura Más basura por aquí Nivel 231, o sea que la probabilidad de duplicados es grande Por cierto, señor Leo ya me dejó la cuenta Hace tiempo y le abrí los alfapacks No me acuerdo, porque ha abierto muchos alfapacks De si le di suerte o no, pero yo creo que esta vez Le vamos a dar todavía más de la que... Oh, oh, está bonito, eh Oh, mola, mola, mola mucho la cabeza esta de Glass Oh, mola Me gusta, me gusta Me ha gustado, me ha gustado Venga, vale, seguimos, seguimos Pim, pam, pum, apete Vale, en Velvet Cell por aquí Nada, madre mía, esto es feo Ojo, otro épico Esto es un hielo negro para la P90 Oh, oh Está muy guapo Madre mía, dos cabezas tremendas, eh Mola muchísimo la cabeza de As, así Me gusta, porque más As siempre es con gorra Con gorra, con gorra, con gorra O con gorra O si me apuras, con gorra Y ahí por lo menos lleva boina Lleva la coleta lateral Está bastante guay, la verdad No vamos a negarlo Ahora solo falta que tenga la As, élite Y ya no valga para nada Eh, qué guapo también Este uniforme para Fuce Hola O sea, skins de armas no Pero de ropa Y seguro que ahora le toco una... Uh Este, yo creo que ya lo hemos visto En algún abriendo alfapacks Pero... Uh, mama Estilo barroco Qué guapo para la Libby Bueno, ya duplicados Ya estábamos hablando En ver duplicados Madre mía, otro épico Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Digo, qué arma es esta Vale, es que este arma no la usa nadie Algún día debería grabar un vídeo Jugando con esa escopeta, eh Porque es que... Bueno Es quien de los bomberos Blood Orchid Esa está muy guay Porque a mí los camuflajes negros y blancos Ya sabéis que me gustan muchísimo Soy... Soy bastante de... De o negro O blanco ¡Ja! Los colores que le den Safari Que la verdad es que es un camuflaje común Que me parece que es bastante bonito Para el DM... DMR o SM... No, SMR no Eso es lo de... Esto es el SMR El DMR es el rifle este de... De precisión Eh, no, por favor Tiene el Battle Pass Como hemos podido ver Así que ojo Que eso también hay que tenerlo en cuenta Para algunos ¡Camuflaje! ¡Hola! No lo había visto nunca Broadway Hola, muero un montón Este camuflaje también Hola, no lo había visto, eh Está chulo Lo que pasa es que para esa pistola Hay hielo negro Es que... Yo es que si hay hielo negro Este nos acaba de tocar Es como... No quiero otro camuflaje Para ese arma que no sea hielo negro ¿Sabéis? Bueno, el casco de la gendarmería Oye, le están tocando muy buenos alfapacks, eh ¡Hala! Este también... ¡Hala, hala, hala! Como mola este casco, ¿no? De Bandit Nice, 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 nice Bandit... Me pasa un poco lo mismo Que es que está Bandit Con toda su ropa chula Pero es que luego está el Elite Bandit Que está súper mega pepino Entonces es como... No, no quiero ropa Quiero el Elite Bandit Pero bueno Hay gente que no quiere élites Pues... Ahí tiene ese pedazo de casco Bueno, la máscara de William Wallace Está gracioso Hay algunos nombres que son muy graciosos, eh Para... Para los camuflajes Vale, seguimos Madre mía En estos vídeos, de verdad Que las palancas En este caso estamos en Xbox Las palancas de los mandos O sea Si estoy en Play Estoy... Ojo, legendario A ver Ojo, macho Siempre nos toca hasta amuleto, eh Lo tiene ya todo el mundo Estoy en Play machacando este botón Y en Xbox estoy... Las palancas, eh Mandos Scoop A muerte Bueno, que esto no es Scoop Esto es... Bueno, ya sabéis que tenéis Como siempre Descripción ¡Hala! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué chulo! Madre Qué cabezas más pepino Le están tocando Bueno, lo he dicho En estos mandos Si queréis uno de Play Totune auto Guapo Que es indestructible Esto lo tiras Y no le pasa nada Oye La descripción Vale De este mismo vídeo Lo tenéis ¡Qué cojones! Pato de conejo Es toda suerte, eh Supuestamente ¡Qué cojones, tío! Ese amuleto Te da más precisión ¿Vale? Y el pato Madre mía Está duplicado Creo Que lo he dicho En la descripción Tenéis un WhatsApp Donde podéis escribir A un señor Que hace estos mandos 100% eficaces Buenos Y bonitos ¿Vale? Así que nada Que lo tengáis en cuenta ¡Oh! Me encanta este camo Madre mía Dos camuflajes súper chulos Para las pistolas De los SAS Y de Cali Madre mía Pero qué papo Open y más bueno ¿No? ¡Oh! Me encanta Pilotes No, en serio Este camuflaje Lo tengo en PC También Tremendo, eh Luego me tengo que acordar De decirle a este chico Todo lo que le está tocando Porque lo de siempre Los alfapacks Los abro Tiene el uniforme de elfo En montaña Y los alfapacks Los abro ¡Madre mía! Pero esta pistola Hielo negro también Hielo negro Madre mía Todos los camuflajes chulos Que me ha tocado para esta pipa, eh Pues lo he dicho Estos vídeos ya sabéis que los grabo Y hasta que los subo Pues igual pasa un tiempo Entonces Siempre intento hacer un resumen A los subs Que me dejan en sus cuentas De De que les ha tocado Que por cierto ¿Cómo me podéis dejar una cuenta? Pues me contactáis por email Y tiene que tener al menos 50 alfapacks Da igual la plataforma Da igual el país Lo único es eso Que tenga al menos 50 alfapacks Y luego recordad Que no tiene que tener Ninguna clave de seguridad Para que pueda acceder a ella ¡Madre damasco! ¡Para la deagle! Impresionante ¡Pilotes! Vale Tienes que teniendo el otro camo ¿Quién quiere el tigre negro? ¡Madre damasco! Pero cuánto legendario Ciencia oscura ¡Madre mía! Está guapo Pero tío Este pavo Ya está Joder Menos mal Porque Submuertos Bueno Tiene chapas No me ha dicho nada de las chapas Así que ahí lo dejamos Y vamos con la siguiente cuenta Y continuamos chicos Con la siguiente cuenta De señor Cleto16 Que bueno Nos deja por aquí una cuenta Bastante inflada De alfapacks ¿Ok? Y además Viene con el alfapack de Outbreak De Bueno De la navidad Y uno de Nighthaven Pero bueno Vamos a empezar por los normales Además me ha dicho Que puedo abrir Perfectamente Todos los alfapacks Y comprar ¡Ojo! Que cabeza más fea ¿No? Bueno Bastante fea Para ser épica Lo he dicho Me ha dicho Que puedo comprar Joder Y un legendario Pero que Bueno A ver Ha tocado un épico Y un legendario Pero son bastante feos No vamos a negarlo De verdad Tengo una suerte Lo he dicho Me ha dicho Que puedo comprar alfapacks A posteriori Con todo lo que saque de pasta Así que todo lo duplicado Lo gastaremos en más Alfapacks Y bueno ¿Qué más me ha dicho Aquí nuestro compañero? Me ha dicho Que si sale El hielo negro De la AS ¡Hola! Que guapo ¿No? Este me encanta Este camuflaje Me gusta un montón Además con el grafite En la culata Me flipa Bueno Me ha dicho Que si sale El hielo negro De la AS Que regalará Ciertos créditos No me acuerdo ¿Cuántos me ha dicho ahora? No sé si 2.000 O 1.200 créditos Haremos un pequeño sorteo ¿Vale? Así que si sale El hielo negro De la AS De la R4 ¡Uh! Que guapo Madre mía Pues que Que bueno Que tendremos ahí Un sorteo Así que al loro chicos Con esta apertura Si saliese Si saliese Ya en un vídeo Posterior Que guay No Bulldozer Y ya está Bueno En un vídeo Posterior Comentaría Cómo Cómo se va a sortear Ojo Que podría estar Aquí el hielo negro De la AS ¡Uy! Hielo negro Para la pistola De Bueno De los SAS Y de Kali Y la verdad es que Bueno En el email Me decía también Que Joder Que yo tengo mucha suerte Abriendo alfapacks Y desde luego Que la tengo O sea Fijaros Los pegados Alfapacks Que le estoy abriendo De verdad Has dejado Has dejado tus sobres En muy buenas manos Mira Otro épico Vámonos Pistola aceitosa Para los rusos O sea Y ahora un profesional Es así Bueno También me he dejado Por aquí en un email Vale Voy a ir Anda Duplicador Un camuflaje De estos universal Madre mía Otro épico Dios La skin negra Completa Que guapa Que guay Oye La skin negra Mola un montón También universal Otro Pero que me puede Saltar Vale Para la R4 Y también Perdón Para la R4 416 Es 417 No sé Como se llama Esa arma Dios Pero bueno Pero si es que esto Le está tocando Todo lo bueno Escudo de motín Para montagne Que guapo Ojalá lo tuviese yo Aunque bueno Yo tengo el de No dispares a mis mariposas Que mola un montón Bueno También me ha dicho Que para el arma de Jägger Le gustaría un hielo negro También Pero bueno Solo hacemos un sorteo Con el de As Ha dicho Y bueno También me decía por aquí Que si le podía mandar Otro camuflaje universal Madre mía Mandar un saludo A mi amiga Akira Beats Así que un saludo para ella Máquina fiera Mastodonte crack Así que un saludito para ella Y A su compi también Rocketman Así que otro saludo Para ahí Para Rocketman Espero que estéis disfrutando Un montón De este juegazo Ojo eh Le está tocando Mazo Camuflajes Universales Y también Y también manda Aquí nuestro compañero Un abrazo Para toda la comunidad De Rainbow Six Así que un abrazo Pero se me acaba de tocar O sea Se puede ser más desgraciado Un abrazo para toda la comunidad Y que se tomen precauciones Con el tema del coronavirus Crema 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 Lo tengo en PC De los camuflajes más bonitos Que hay actualmente En el juego Una pena que sea para el semi Yo es que uso el semi De Maverick Pero me parece De los mejores Así que nada Hacedle caso aquí a nuestro compañero Mucha precaución con el coronavirus Y madre mía Pero te van a dejar de tocar Camuflajes Este tío ha hecho trampas O algo eh Que no le tocan comunes Tío Que guapo Este uniforme de los As Me flipa Me flipa Me flipa Así que nada Eso es todo lo que nos decía Por el email Pero le está tocando Pero por favor Que cojones Solo le tocan cosas buenas Que dices Para Oryx también Que guapa Lo único que con Oryx Se suele usar más la otra Pero eh Hombre Por fin Un común Y encima le toco Un uniforme En lugar del Kamehameha Este tío Estoy flipándolo en colores De dragones de alfa Nada Camuflaje de juguete Para las pistolas De los Alemanes Vale Cabecita Bueno Tiene el uniforme De Nabi Por ahí Se te ha visto el plumero De que te gusta Nabi Vámonos Chaquetilla Para Mira Y Goyo Tremendo Es que Venido puto Para Coopening Y luego acordaros De que tenemos Los tres alfa packs De Bueno De otras De las otras De los otros eventos Que no sé hasta que punto Que tendrá de la colección Pero habrá que sacarlo Vale mía Cabeza de Quimena También tenemos Oye Tiene ahí unos uniformes guapos Eh También El hielo No negro Para la EQ EQ Vale Ya le está empezando a tocar La basurilla Que Ya le están tocando Más mierda Es que esto Esto es nada normal Bueno Le toca aún así Pero cuántos universales Le han tocado ya Luego se lo voy a decir Le voy a avisar Oye Mira tus packs universales Qué guapo Para Para la luna de Jin Esa está chula Además para Jin No hay muchos camuflajes chulos O sea que Ala Luna de invierno Con la capucha así Ala Cómo mola este traje Oye Está muy guay Este uniforme Para ser común No lo había visto Para la IQ Nice Seguimos por aquí Nada Madre mía Ojalá Ojalá Estos alfapacks En mi cuenta Madre mía Toma El de Azul De la temporada pasada Para Glass Peligro para la salud Madre mía El camuflaje del coronavirus Está guay Está chulo Ese camo también Tanto canto camuflajes Que yo no estoy muy acostumbrado A ver Vale Un tanque de amuleto R4 Uy Oye pues le ha tocado El pack completo De Blackbird Pero le ha tocado Una cabeza súper negra Más el uniforme Ya tiene un Blackbird oscurito Que guay Madre mía Tú que suerte Tienen algunos subs Bueno que suerte No que potra tengo yo Luego yo Me llevo esta suerte A mis alfapacks Y no me toca nada Porque la gasto toda Con vuestras cuentas Voy a empezar a prohibir Esta serie Es broma Ya sabéis que yo vacilo mucho Que guay Operaciones nocturnas Para los sas Tremendo Madre mía Luego le hago un resumen De lo que le ha tocado Pero es que le están tocando Cosas demasiado guapas O sea No sabía decirle Ahora mismo Que es lo mejor Que le ha tocado Madre mía Casco para Tachanka Tiene un uniforme De medievo de Tachanka Este tío se lo amó Madre mía Pero que le dejen De tocar camuflajes Universales Que los va a tener todos Que envidia Tío Vale El camuflaje alemán Para la IQ Es épico Coginario Jue la lesión Que cabrón Lo que le acabo de sacar En ese alfapack Lo que le acabo de sacar En ese puto alfapack Le ha tocado el camuflaje Legendario de Kali Que es completamente nuevo Y solo toca en alfapacks Que envidia tío La cabeza de Quimera Para esa IQ Se viene otro épico Uy Hielo negro Para las escopetas De los FB SWAT Vale Este que lo tiene Yo creo que todo el mundo Madre mía Está lloviendo a mares Aquí por mi ventana Chavales Lo estoy viendo ahora Nada Ese está bien De todas formas Para la Twitch Para una cuenta Nivel 231 No creo que sea un camuflaje Que le llame mucho la atención Vale Escopeta por aquí Quien quiere eso Teniendo el hielo negro Me atrevería a decir Que este está siendo Es que Lo suelo decir en todos los vídeos Pero este pack opening Creo que está siendo El mejor Que estoy haciendo Desde Vamos De toda mi vida Yo creo Yo creo que es la persona Con más suerte De todos los alfapacks Que ha abierto Hasta la fecha Ahora nos está saliendo Un poquito Pero es que mira Le tocan comunes Y le tocan universales Que eso son la hostia Porque luego cuando salen Personajes nuevos Pues ya tienes camuflajes Para ellos O típicas pistolas Que no tienes camuflajes Pues mira Los universales Otra vez el de Vietnam Tres veces Nos ha tocado Madre mía Vale Operaciones nocturnas Para el Sledge También Va a poder Ponerse todos los personajes Con operaciones nocturnas A este paso Seta Seta tú Me ha llamado campero Los juegos Será posible Vale De momento Pistolita Bueno Ahora Llevamos una mala racha Si no le gustaba El uniforme negro Pues ahora también Un así como rojo Espera Está pensando el juego ¿Qué piensas juego? Se ha pillado Chavales Eh Juego Estábamos abriendo Alpha Packs Bueno pues ahora Ahora cuando se arregle Seguimos Ya está Solucionado Seguimos Vale Estaba cargándome un épico Uy Lo tiene duplicado Digo Estaba cargando la R4 de Ash No no Te imaginas que el juego Se para por eso Ala que guapo ¿No? Liberula Mola para Warden y Valky No lo había visto Chulo chulo eh A ver por aquí Madre mía Es increíble la cantidad De camuflajes que hay En los Alpha Packs Si lo pensáis Hay un montonazo eh Vale El AK de Fuce Legendario Venga Toma ya Que guapo Que guapo Para el Blackbird Chulísimo Vale Ya se han acabado Vamos a comprarle Las bolsas Que ha dicho Que podíamos comprarle Va a tener que ser Una de aquí Y creo que tiene que ser Otra más ¿No? Nos da para otra Creo que nos da Para dos bolsas más Vale Y para otra más Creo que nos da Y ya está Para tres Vale Eligra más cara Dos bolsas Claro Como también tienes Season Pass Te salen más baratos Y ahí ¿No? Ya está Vale Tres Alpha Packs más Que tenemos A ver Como quien compra Cromos en la tienda Un profesional Nice Granada La ha tocado el tanque Y la granada Ya se puede ir a la guerra Aquí nuestro compañero Otro profesional De momento la compra Ha sido fructífera Duplicado No sé si podemos comprar otro Con 4.000 monedas Apagado Nice Pues lo ha tocado casi Los dos camuflajes de juguete A ver No Por muy poquito No podemos comprar Vale Vamos a abrir Uy va Uy va Que me cogo Vamos a abrir el de El de Nighthaven A ver que le sale por aquí A nuestro compañero Epico Claro Estos son Bueno Para la Libby No está mal Camuflaje para la Libby Eh Ah vale Eh Ok Aquí le va a salir El uniforme de Montagne Que ya lo sabemos Porque le daban eso Así que nada Montagne for you Viva la Navidad Y Montagne for you Vale Ahí está El uniforme de Montagne Además ahora También como la toca el escudo Pues lo tiene Y estos que estaban muy guays A ver si hay suerte Le toca una cabeza chula Para algún personaje Para la Frost Por ejemplo Estaba muy guapo Uh Uniforme de Frost Que también está bastante guay Nice Mola Mola un montón Ahí lo tiene Así que nada Hasta aquí esta cuenta La verdad es que De las mejores que ha abierto Yo creo en tiempo Y vamos con otra más Estamos por aquí Con la última cuenta De todas Del señor Edgar Ok Que me la dejo Y vamos a ver Si tenemos suerte Vale Ahí tenemos EdgarMXE Vamos a ver si tenemos suerte Tenía 91 Alpha Packs O sea que Una auténtica locura Ahora pues nos quedan 89 Y bueno Empezamos con comunes Perdona Perdona Porque ciencia oscura Para la cabeza del mute Y bueno Creo que esta va a ser La última cuenta que abra Porque me conozco Y si abro otra cuenta más El vídeo acaba en 4 horas Que los vídeos de Alpha Packs Yo por muy rápido Que intento hacerlos Es que se alargan Porque claro Entre que abres el Alpha Pack No sé qué El hielo negro este Que nos va a salir por aquí Uh Qué bonito Para la Frost Muy bonito Un flaje de maderita Para esa Frost Además para el arma Digamos principal ¿No? Y bueno El señor Edgar Tiene un nivel Bastante alto En cuanto a Bueno Nivel de cuenta Se refiere Así que dudo mucho Que Que les saquemos cositas Que no estén repetidas ¿No? Pero bueno Vamos a intentar Los legendarios Espero que no esté repetido Por lo menos Oh mama Oh Pero y este camuflaje Y este pepino De camuflaje What the fuck Tío O sea Por ese camuflaje Volvería a jugar Con ese arma Nico Porque yo uso La ligera Pero bueno Otra vez esto No había visto Ese camuflaje nunca Eh chicos Y bueno No sé qué estaba diciendo Ya se me ha olvidado Bueno Tendrá un montón de cositas Me ha dicho que me gasté La fama Así que al acabar Estos mil millones De alfapacks Pues tendremos también La fama para gastarla Vamos a ver si le toca El camuflaje también Oh que guapo A ver si le toca El camuflaje también De De Kali Que ha salido antes Que yo creo que eso A ver si se lo saco A todo el mundo En las cuentas Porque está Tremenduski 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 Vale Seguimos por aquí Voy a anotar por aquí Lo que me va tocando Porque es que Si no luego Se me olvida decir Eh Hola Y este pepino Madre mía Madre mía Hay un hielo negro ahora Madre mía Madre mía Se lo anoto también Mira, mira, mira Como se lo anoto Y otro hielo negro Ya verás Pa ¿Qué dices tú? Dos hielos negros seguidos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Otro hielo negro? Mira Me da un parraque Eh Eso es para el GSG9 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué guapa esa cabeza ¿No? Voy a anotárselo Eh Porque es que se me olvida Si no Madre y otra ¿Pero qué está pasando? ¿Vale? Ese uniforme también está muy guay Era de Thatcher, ¿no? Vale, esto ya es más normal Vale, está todo anotado Cuando haga los alfapacks estos Me lo voy a anotar Porque como antes los grababa todos de golpe Todos los vídeos Pero ahora como los voy grabando poco a poco Pues se me va olvidando Oye, ese camuflaje también está bastante guay Otro legendario ¡Qué suerte tiene! ¡Parte ya, tío! ¡Madre mía! A ver Vale, cabecita normal De momento todo... Todo bien, ¿no? Un buen... Un buen pack opening Ese ya lo tenía Además me ha dicho Está bien Me ha dicho No te enojes Si tengo suerte O sea, si me gasto mi suerte aquí Mira, eso es mala suerte No, no me alegro Pero, joder, ¿sabes? Un legendario duplicado En el mismo pack opening ¿Sabes? Ni siquiera En plan de que tenga la cabeza De otra vez Cabrio, tal Oye, ese camuflaje estaba guapo, ¿no? No lo había visto nunca De flujo Pero vamos Ha salido duplicado O sea que Otro hielo negro Uy... Se lo voy a anotar también Anda, mira la cabeza de Tachanka Vale La moneda del glass De la animación de MVP De élite No, no es esa Pero podría ser Oye, de momento Un pack opening bastante bueno Muy chulo Es un uniforme para pulse Me ha gustado Un uniforme para pulse O sea, cabeza para as también Ojo Este no es hielo negro Nada, aceitosa también para Para la... Para los Espenas Vamos a anotarlo por aquí Espenas Seguimos Vale, sé ¿No ha tocado antes? No lo sé Bueno, tenemos de momento 67.000 chapas La putada es que no tiene Season Pass No había visto nunca Samuleto La putada es que no tiene Season Pass Y no... No podemos comprar Alphapacks más baratos Pero bueno No, no todo el mundo Tiene Season Pass Vale, Cigoto ¿Sabes? Se llama Cigoto Cigoto, Cigoto Oh Qué bonita Qué bonita Qué bonita Vamos a anotarla también Para decírselo Aunque no sé si usará la AR de Thatcher Pero es bonita Es bonita Vale, camuflajes de cabecitas De momento bastante bien Mucho Alphapack también No sé cuántos llevaremos Pero debe de quedarnos la mitad Aprox Y esto está siendo Una pasada Vale, de momento Todo bastante normal En estos comunes En esta cuenta No estamos teniendo Tanta suerte Como en la anterior Pero sí que es verdad Que todo lo que sale De épico y tal Está siendo muy épico Muy, muy épico Pero luego hay épicos De esos de mierda ¿Sabes? Y legendarios Que dices tú Por favor ¿Cómo puede ser Estos legendarios? Pero no, no Aquí a nuestro compañero Le están tocando unos pepinos Madre mía Mutechibi Qué feo es el Mutechibi Son más bonitos Claro Los que pagas por ellos Pero Paga tú por ellos Que por cierto Hemos sorteado más de uno Aquí en el canal Alguna vez Y estaría guay Volver a sortear Alguno que otro A ver si en un futuro Podemos ¿Vale? Últimamente La verdad es que El tema de sorteos Y tal Aquí en Rainbow Ando un poco escaso Más que los alfa packs Estos que hacemos sorteos De vez en cuando Porque algún sub lo pone Pero si no Uh, camuflaje de eco Uniforme de eco Qué guay Vamos a anotárselo Ya, vamos a hacerlo así Porque si no La verdad es que se me olvida Vale El real Para la MP5 No sé Tendrá Igual tener hielo negro Pero le da igual Ese también está guapo Para los revolvers Pero bueno Ese no lo anotamos Solo anoto épicos Y profesionales ¿Vale? El resto La verdad es que Esos camuflanjes Están muy chulos Para no ser Ni épicos Ni legendarios Pero Pero no los voy a anotar Porque si no Es que anoto todo El alfa del pack opening ¿Sabéis? Es lo que os digo Yo lo anoto Porque ahora le aviso Y igual este vídeo No lo ve este suscriptor Hasta dentro de una semana Entonces pues Intento Intento por lo menos Darles un avance De lo que les ha tocado Le ha tocado el combo De mira Le ha tocado el combo De mira Lo anotamos No sé que aún no está mal Tampoco Como es que están bien Para ser comunes Este ¿Cuántas veces nos ha tocado ya? 44 Vale Vamos a ver un momento Para atrás Solo por curiosidad Por saber Cuántos alfa packs Espera Hay que abrir este Vale ¿Cuántos nos quedan? Uy Y decían Ah pues Creí que quedaban más Vamos bastante rápido De todas formas Tenemos ahí 75.000 chapas Para gastar en más alfa packs Ey que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Hierro negro Para las pistolas De los FBI Vámonos Vamos a anotárselo Bueno Para la de Knock Pero es que Knock No va a usar Uy que bonito ¿No? Que bonito Knock Imagino que la usara Con la Con la Deagle Pero bueno Si pues Knock De hecho Creía que Knock Solo tenía la Deagle O sea Ese es el level ¿Sabes? De usar las secundarias De Knock Cabeza de Fuce Not bad Vamos a anotárselo Madre mía A ver Que sale por aquí Mira El hielo blanco El hielo de Aliexpress Vale A ver Ok Tiene 77.000 chapas Bueno No tiene a Ianna No sé si Bueno Me ha dicho que gaste la fama En En más alfa packs A pesar de no tener a Ianna No sé Imagino que farmeará rápido Y más ahora Con Bueno Con todo el tema de De la cuarentena Que no sé Bueno Este vídeo igual lo estáis viendo Cuando ya no estamos en cuarentena Pero que sepáis que lo estoy grabando Cuando estamos en cuarentena Que conste Vale Ahí va La cabeza de Montagne Pero vemos que lleva el Montagne navideño Y Alfa pack normalillo Venga 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 Vale Le debe de quedar poco De todas formas Ahora Vamos a hacer Uh Skin universal Vamos a hacer un parón Porque le voy a preguntar Chicos Si de verdad Quiere que gaste la fama Vale Le voy a preguntar al sub Porque como no tiene a los nuevos personajes Como he visto Igual quiere tener la fama Así que Ahora le pregunto Vale Y cabeza Vale Pues dame un segundo Bueno Confirmamos que me ha dicho Que me gaste la fama Que tiene a los personajes Un camino me salga Vaya Así que nada Vamos a conseguir esas bolsas Eh Podemos comprar Cinco por aquí Eh Y creo que podemos comprar Otras cinco No Si no me fallan los cálculos Ya no me acuerdo Cuando cuestan cinco bolsas No Podemos comprar bastantes más Vale Podemos comprar 15 bolsas Creo O sea que Es bastante Ahí está Y nos quedan 6.900 Que no sé si da para una bolsa más Que son 5.000 Puede ser Si Y para una bolsa más Vale Una bolsa son 5.000 Ahora a ver si conseguimos 5.000 16 bolsas más O sea más de 100 alfapacks Aquí abiertos Ni tan mal ¿No? Bueno empezamos mal Venga Vale Ok De momento mala suerte Vale Mala suerte Venga tú Dame suerte Juego Dale Suerte Nada por aquí Madre mía tú Todo comunes A ver que no son feos ¿No? Como hemos dicho antes Le están tocando comunes Bastante decentes Mira Joder ya lo tiene Digo Un Como un flag así Vale Una furgoneta Al amuleto Joder Esa es una pena Porque están súper chulos Pero hay tantos Que al final no compensa Mira Un flag bastante chulo También para la Frost Vale Mira por favor Un épico Vale Venga en un legendario Tío Pero no me eres un puño americano Tío ¿Para qué quiero yo eso? Dame un épico entonces Dame un yolo negro Va Juego Venga No te piso tanto ¿No? Eh guapo Este uniforme Está súper chulo Este uniforme del GSG9 Eh No Venga Guay Guay No guay de que guay Sino guay en inglés De por qué Habéis pensado que si a un inglés Se le muere alguien Va a decir guay Guay Pero es de por qué No de guay Basta ya de chistes malos Uh Bueno Pues nada Pues hasta aquí La reunión de alfapacks No hemos tenido tanta suerte Como con los anteriores Espera Nos da para un alfapack más El último alfapack El alfapack de la vida Chavales En este nos va a tocar Un yolo negro Va Va No miro No miro Gírate Sí ya Gírate Bueno Lo dejamos aquí Bueno Espero que os haya molado Mucho el vídeo Chicos Nos vemos en una próxima Y ya sabéis Si queréis Dejadme en vuestra cuenta Lo que sea Pues por Un saludo Chau 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 ¡Suscríbete!